El impacto de un asteroide Tres horas más tarde, en Boston, Tim Spar, director del Centro de Planetas Menores, se acababa de despertar. Suelo mirar el correo nada más levantarme. Me levanto, me tomo un café y me siento a ver lo que ha entrado en los ordenadores del Centro de Planetas Menores durante la noche. Y vi que habían avistado un objeto en el Centro Catalina Sky. Pero este nuevo objeto tenía algo diferente. Los ordenadores llevaban funcionando al máximo toda la noche, pero no habían conseguido calcular la órbita del asteroide. Tim Spar se puso manos a la obra. Me costó un par de trucos encontrar la órbita. Y cuando la identifiqué, apareció una advertencia en la pantalla diciendo, se acerca un objeto y la distancia a la que se encontraba de la Tierra. Y esa distancia era menor que el tamaño de la Tierra. Y ahí fue cuando la cosa se puso interesante. Los cálculos de Tim Spar sugerían que el asteroide estaba en ruta de colisión con la Tierra. Nadie había visto algo así antes. ¿Pero estaba en lo cierto? Siguiendo el protocolo, Tim se puso en contacto con el mayor experto en este tipo de cálculos, Steve Chesley, del Laboratorio de Propulsión de la NASA en California. Si hay algo acercándose a la Tierra y acercándose mucho, o algo que va a colisionar con la Tierra, él es el hombre al que llama todo el mundo. Que el director del Centro de Planetas Menores te llame al móvil, fuera del horario de oficina, no es algo que ocurra todos los días. Me dijo, hola Steve, hay un asteroide acercándose a la Tierra y parece que va a colisionar. Pero como si fuera poca cosa. Hola Steve, he visto algo que va a colisionar con la Tierra. Y me dijo, ¿en serio? Sí, en serio. Vale, me pongo con ello. Así que le envié las coordenadas. Estaba ansioso por llegar a la oficina y verificarlo. Y los detalles de la órbita del asteroide quedan claros. Se dirige a la Tierra. Mientras, en Estados Unidos, Tim Spar intenta responder a la pregunta vital. ¿Qué tamaño tiene el asteroide? Vas a sus cálculos observando la luminosidad. ¿Cuánto daño podría causar? Lo que yo quería era ver un número bajo en el tamaño y así fue. Si hubiera visto que era un objeto de, no sé, que medía 500 metros, habría sido devastador. Al parecer, el asteroide mide lo que un camión y pesa 80 toneladas. Por primera vez en la historia, se ha detectado un asteroide y se ha seguido su trayectoria hasta el impacto. Yo pensaba que esto no me iba a ocurrir nunca en mi carrera. No pensaba que fuéramos a descubrir algo que fuera a impactar sobre la Tierra un día o una semana después. Pero puede ocurrir de nuevo fácilmente. Hay millones de asteroides en el Sistema Solar. Probablemente solo tengamos unos días de aviso, quizá una semana. Porque ahora sí que se puede advertir a la gente. Si fuera un objeto mayor el que fuera a hacer impacto y dieras unos días de antelación, la gente podría alejarse y sobrevivir. ¡Suscríbete al canal!